Tenemos un bombazo para todos los fanáticos de la chica gamer más famosa en el mundo del K-pop. El 8 de enero, Jisoo de Blackpink fue vista por un fan mientras filmaba su próxima película, Influenza en un vecindario de Seúl. Recordemos que Influenza, esta basada en la novela del mismo nombre, gira en torno a la historia del soldado Jae-Joon y su novia Jong-Joo, quienes, tras ser informados de su ruptura, se encuentran luchando contra una horda de zombies en el contexto de un rascacielos de Seúl. Según los informes, el actor Park Jung-Min interpreta a Jae-Joon, un soldado que se alista a una edad más avanzada, mientras que Jisoo interpreta a Jong-Joo, que espera a su novio Jae-Joon, que está destinado al servicio militar. A continuación. Vemos las primeras fotos de la filmación de Jisoo. Podemos observa que lleva un vestuario blanco, quizás antes de los ataques zombie o el momento de la ruptura con su novio. Por otro lado, con más de 76.8 millones de seguidores en Instagram y una próspera carrera como actriz e ídol del K-Pop, la hermana mayor e imagen del grupo de chicas Blackpink es alguien amado por las marcas. A continuación, se muestra una lista de las mejores marcas con las que colabora Kim Jisoo. Dior, uno de los contratos más importantes de Jisoo, que domina su calendario, es también una de las marcas más antiguas de las que actúa como embajadora mundial. La cantante fue anunciada como embajadora de Dior Beauty. Cartier, el nombre detrás de algunas de las joyas y relojes más lujosos del mundo. Cartier ha colaborado con estrellas como Lily Collins, Kim Poe de BTS, e invitó a Jake Gyllenhaal como su rostro. Recientemente, la marca francesa anunció a Jisoo como su embajadora global. Dyson La famosa empresa de electrodomésticos Dyson la anunció como la nueva embajadora de la empresa. MapleStory, apodada la chica gamer de Blackpink, en 2022 fue nombrada embajadora de la marca del juego de rol multijugador masivo en línea MapleStory, el segundo personaje famoso en hacerlo después del arquero olímpico Kim J. Duke. Claramente, Jisoo es una de las piezas fundamentales del K-pop que todo mundo quisiera tener para promocionar sus productos. Es por ello que también participará en la película Influenza. La revista de moda El Taiwan reveló la primera entrevista de Blackpink Lisa, después de no firmar un contrato individual con YG Entertainment. La idol global dijo, Nuestra última actuación en el escenario en sí fue muy divertida, a pesar de la tristeza. Al final del show, montamos autos en movimiento y saludamos de cerca a nuestros fans. Y ese momento fue el más impresionante. También me conmovieron hasta las lágrimas después de ver a los fans llorar. También mencionó que tiene un nuevo desafío después de no firmar su contrato con YG. En particular, quiero aprender francés. La principal razón por la que quiero aprender francés es que mi sobrino no puede hablar tailandés y solo habla francés. Así que si quieres hablar con él, debes aprender francés. Esta vendría a ser otra de las razones por la que Lisa se mudó a Francia. Pero no es la principal razón. Se cree que la idol podría hacer su debut como una de las protagonistas de la serie The Walking Dead, Daryl Dixon. En su segunda temporada, solo nos queda esperar para saber más información.